A nivel de estructura, el proyecto que iniciamos acá fue la mejora del templo, el tema del cielo raso que no tenía y gracias a Dios lo iniciamos con ese proyecto con un fondo de 13 millones comenzamos y Diosito nos ha venido ayudando con toda la colaboración de la gente y entonces ya tenemos todo el cielo raso, el tema de las lámparas, el tema de incendios, también hicimos un cheneo al piso, también hicimos todo el arreglo de las paredes que estaban con mucho hongo, pintura, también estamos ya finalizando acá la parte de la sacristía, las torres también las estamos terminando, en fin pues todo un proyecto que ya vamos casi finalizando de todas las mejoras acá del templo. ¿Cuánto ha sido la inversión en este caso padre? Un poquito para arriba de 60 millones de colones ha sido la inversión, yo quiero agradecerle a Dios y también a la gente, el pueblo de Palmares, porque de esos 60 millones que tenemos de inversión, casi 50 millones ya han sido donados por el pueblo santo de Dios. Estas son las obras que se llevan a cabo en el templo católico de Palmares en Daniel Flores de Pérez Celedón, todo esto se logró con el aporte de la comunidad. Sin el querer de Dios y sin la ayuda del pueblo, estuviéramos todavía con todo ahí en la gramazón apenas, pues es el pueblo, por eso yo digo, alguna gente malinterpreta, bueno no, esto es un proyecto del pueblo, de la parroquia, de la comunidad, que entre todos nos hemos echado la carga encima, y yo colaboro unos con efectivo, otros con mano de obra, otros motivando, ayudándonos a vender bingos, de una y de muchas formas, de verdad, hemos colaborado toda en la comunidad para que esta obra esté hoy así de bonita. ¿Cuándo se esperan ya que concluyan todos los trabajos aproximadamente? Ah, de mañana en ocho días estaríamos ya finalizando toda la parte exterior, de momento nada más, ya el templo está listo por dentro, ya la sacristía la terminan hoy, quedaría nada más lo que es prácticamente terminar un poquito por fuera el tema de la pintura. ¿Qué viene, padre? Porque eso ha sido muy grande. Sí, bueno, ahora pues nos toca ver cómo terminamos de cancelar esos 13 millones que nos quedan de deuda, de todo el proyecto, en realidad que es muy poco, para luego emprender otro proyecto. Precisamente para inaugurar todos esos trabajos es que este domingo se tendrán una serie de actividades. Nos espera una gran fiesta el domingo, una gran fiesta, agradecerle primero a Dios que nos regala estas bendiciones, estas gracias, gracias, también a Monseñor que nos conferió el deseo de la parroquia, de que el próximo domingo en la Santa Eucaristía de 11 de la mañana podamos recibir la indulgencia plenaria, pues eso para nosotros los católicos es un momento maravilloso de gracia, de verdad, ante todo el derroche de amor y de misericordia de Dios. ¿Cómo está la agenda para el domingo? ¿A qué horas inician? ¿Qué es lo que se tiene? Este próximo domingo estaremos de 9 a 9 y 30 en la Plaza de Deportes, aquí en Palmares, aquí junto al Salón Comunal, con un poquito de animación. A las 9 y 30 iniciamos la peregrinación hasta aquí, hasta el Parque de Palmares. Llegamos aquí a Palmares y aquí vamos a tener algunas cositas hasta las 10 y 30. La peregrinación es muy corta, la verdad, y a las 10 y 30 el Señor Nuncio Apostólico y Monseñor nos estarán abriendo la Puerta Santa para hacer el ingreso a la Puerta Santa. De 10 y 30 a 11 tendremos una actividad muy bonita aquí allá a nivel interno dentro de la iglesia y a las 11 la Santa Eucaristía. La intención del cura párroco es cada vez más acercar a la comunidad, a la iglesia.